PRIMER VIDEOS DEL ANO 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 Hey chavos, ¿cómo están? Sí, sí, lo sé, lo sé Pasé casi un mes sin subir video Lo siento por eso Pero en este video sería como la típica morra básica Que dice en su Facebook Y dice así No sé bailar ni nada XD Pero si esta publicación llega a 30 mil likes Y 524 mil billones de comentarios Nos besamos en la boca ¿A quién besará? No lo sé Así que si este video llega a una meta de 5 likes Haremos un giveaway internacional Si no te has suscrito, suscríbete Porque si te suscribes Algo mágico pasará en tu vida Y sí, lo sé, me tardé mucho en subir videos Ya me decían ¿Aún eres youtuber? Salúdame en tu próximo video, crack Por cierto, los saludos quedan al final Lo cierto es que tenían que hacer cosas importantes Bueno cracks, el propósito de este video es para poder desearles Feliz navidad Ya casi estamos en febrero, güey Perdón, el propósito de este video es para poder transmitirles algo positivo, creo Porque siempre me dicen Solo hablas mamada Pero no decís nada bueno ¿Qué es ese güey? Que pelas la verga, juleo ¿Qué onda? Estaba yo en cierto lugar del mundo a cierta hora del día Y me encontré a un crack que no veía desde hace mucho tiempo Platicando dijo una frase que me dejó mucho que pensar Y también me contó una historia Pero la frase es No conviertas tus propósitos en sueños No conviertas tus propósitos en sueños ¿Qué nos quiere decir esto? Cuando tenemos un sueño, cuando tenemos un anhelo Es como tener este letrero Por cierto, suscríbete Solo tuve ese letrero en mis manos Pero no hice nada con él Está bien tener sueños, está bien tener anhelos Está bien poder desear Pero la parte más importante es trabajar por lo que tú quieres Me contaba la historia de un señor Que él tenía una casa Pero no tenía carro, solo tenía una moto Pero cuando construyó su garage Mandó a construir un portón grande y un espacio grande Y la gente asombrada le preguntaba Que por qué había construido ese portón tan grande Ese espacio tan grande Si solo tenía una moto pequeña Y él respondió Porque trabajaré y tendré un carro Muchos quizás se burlaron Pero al final de cuentas ¿Qué importa? Necesitamos tener un sueño A ese sueño Convertirlo en propósito Si tú quieres el carro Tendrás el carro ¿Pero qué tienes que hacer? ¿Te caerá del cielo? No ¿Alguien te lo regalara? Posiblemente Un 99.9% No El punto es que Está en nuestras manos Poder O comprarnos el carro O siempre ir a patas Está en nosotros Hay tres cosas que tenemos que recordar en todo momento Insistir Estar siempre enfocado en lo que deseamos Persistir Trabajar duro por ello Y resistir No te rindas Porque si nosotros nos rendimos Si caemos en la depresión Si caemos en la tristeza Nosotros mismos nos vamos a encerrar en un cuarto oscuro Donde solo nosotros podemos salir No habrá nadie que nos saque De nuestra misma cárcel La cosa es que muchas veces nos acomodamos Pero como dice el dicho Camarón que se duerme No sonó su alarma Que se lo lleva la corriente ¿Cómo? Que se lo lleva la corriente, hermano Eso Así que crack Está en ti poder hacerlo O quedarte donde estás Gracias por haberme regalado este tiempo de tu día Espero que te cuides mucho Y que te haya servido de algo Ah Y una cosa más Tú puedes hacerlo Bueno crack Llegó la hora de saludar A las personas que me han pedido algún saludito por ahí Pero por el primero que quisiera empezar Es el último que comentó el video anterior Y es Nehemiah Si nada Claro que si Nehemiah Pronto estaremos por ahí Y también a las siguientes personas A el más pilas 3000 Alex Fabi Magnolia Giovanni Eisel Y Fredy Álvarez Así que también a ustedes Que llegaron hasta Esta parte del video Saludos a todos Y nos vemos en un próximo video